¡Suscríbete! ¡Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Iinya! Lagian lu gimana sih? Makanya kalau kak baca buku itu jangan terlalu serius. Baca buku apaan sih lu? Serius banget! Ini jay lama sih sama anak gimana sih? Ada kasihan, kasihannya. Lagian lu baca buku apaan sih? Berdasarkan, sini duduk-duduk. Ayúl a la justicia. ¿Ma'a? ¿No, no? Ayah itu lagi baca buku Misteri Cermin Antik. Misteri Cermin Antik? ¿Cerita serem no ya? Oh, serem, lebih serem lagi. Emang ceritanya apaan itu? ¿Mau tahu? Ya ya ayah ceritain ya. Jadi, kalau misalnya kita ngacainya, yang muncul itu bukan diri kita. Terus siapa yang muncul? Yang maluk lain! Setan! Si... ¡S-S-S-S-S-ised? ¡Aduh! ... y en el horror-nya ya.. ... ¡Pisa que nos vía el mahlubu? ¡Halubu! ¡Halubu-la! ¡Aduh! ¡S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S- ...Cuma lo que ya lo que diabне nuestro propio... ... ya está bien, pero la parte del otro lado... ... ... la parte de la parte del otro, ¡Oh, ¡adue! ... Hay hay una dana y cocina, una vieja para salir en la guitarra. ¡Aaahhhhh! ¡Aaaahhhh! ¡Cantananan, no! ¡Ey! ¡Lua también lo harian. PeroFPTAN sí. ¡Pasabas, Zim! En este momento, si Rahaye baca buque serán, siempre les dijeritáis a mídía delimitó... ¡Es que sí! Rahaye... Daripada lo baca buku misteri ya, mendingan lo baca buku sekolahan, belajar yang bener, lebih bermantaat. Abang, pake nasihatin, bilang aja kalo abang juga takut. Takut-takut ya? Ssss, sembarangan aja kalo ngomong lo, lo jangan ngecilin gue, nyanaman nyesiatan mas seujung kuku, kagak ada gue takut-takutnya. Eh dengerin ya lo berdua ya. Jangan panggil gue Ali anak pengkolan, semua setan disini gue kenal, dari yang kecil sampai yang gede, ya. Itu setan dateng ya, mau bikin gue kesurupan, malah dia gue kesurupanin. Wah, lo sembarangan aja lo kalo ngomong setan kecil! Cogok. Ya. Allah akbar, Allah akbar! Apa sih bang? Katanya kagak takut. Hahaha. Untuk, untuk ngomong-ngomong. Ayam, 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 ayam. Ayam, ayam. Bak Yu. Apa? Ini lho, ono titipan lho. Gimana? Itu bakromo. Tunggu, nanti. Bentar ya. Eh. Ano bang tau? Tak kira. Rauna sapa-sapa ini lesu, gitu di om pale. Ayam. Nah, ini untukmu. Walau, cermin nanti. Bakromo, pasti repot-repot sih. Aduh, Mami. Ih, bagaimana sih? Itu ya, cermin kayak itu tuh jelek. Kalo Mami cermin tuh ya, tenang pokoknya ngablak-ngablak, hawer-hawer. Ih, ini nih di pasar ular, hatinya cuma goceng. Ih, di pasar ular. Asing-asing dong. Huuuh! Ah, aduh, aduh, atp, atp. Aduh, tuh! Tadah, aduh, aduh. Gak nipati, aduh, nah, aduh, aduh. Ih, Mami sengaja banget sih nih Pak Andur pake kacaan tuh. Iya nyadalah, wah, Radu, maaf ya. Mas Alia Mami sengaja, ini kan kalo jatuh mesinya pecah, ya. Kok ya bisa jatuh, bisa umas lo? Mas Anan kualaatt karu kaca itu, ketawain. Ih, Dimas! Lu kualat-kualat aja do, makan nokwaci enak. Tapi, MI Mba Yu, ¡Bien también! ¿No hay cosas como esto? No, no es así, no, no tengo nada más! ¡Tú mami, no me tengo nada más! ¡Tú me tengo nada más! ¡Tú me tengo nada más! ¡No! ¿No me tengo nada más? ¡No! ¿Cómo te vuelco como yo? ¡Tú y yo! ahhh hey heikuti la neyyy hehh ayyyy hay apaan si mamma mamma tolong nombang hey eh estiqbar lo adu mu pada teriak-teriakan aja ada apaan hay apa putilanak, mameh mukanya putih ada tuyul pak ada tuyul pak aduh siang-siang bolong pada ngigo teriak-teriakan begini kalo hatu kamu pada dateng kemari bagimane ah bener ada tuyul pak iya gitu mana iya putilannya bukanya tuh putih disitu Lo que se puede ver! ¿Cómo que tiene el video? Lo tiene que ver con ella. ¿Qué tiene el video? Ayah! ¿Qué es el video? Ayah! ¿Y esto? ¿Quién estáendo? ¡Ay, yaa! ¿Nah? ¿Quién era unión? ¡Ya, no lo pate disentuh! ¡Ceratut ya, goit, ¿verdad! ¡Pelería pero unión! ¡Ceratut me de duérmelo, yaa! ¡Sí! ¿Qué te lo da? ¿Qué te lo da? ¡¿Qué te lo da? ¡Ay! ¡Om Fale, ¿qué te lo hagas? ¿Cómo que habéis ver el kambing cómo se puede deselar como tú? Si, si, si... ¡Aquí está asustado! ¡Ini había asustado como si el cabellón es de la madre! ¿Qué es eso eso? ¡Aduh, oma Fale! Oma Fale, liga ya, nofale que tal cómo te puede borre Dimas y Anwar. ¿Qué es que nosotros somos pequeños? ¿Qué es eso? 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 ¡Los miembros! 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 así commerce y antes que tuna la salg qu escol el зам de si mi Uy, bueno lo sé qué me aflo de mal, no tengo como una guía, si va a un guía. Una guía. ¿Cómo voy a un guía? Bueno, yo tengo una guía de Lexa, que sentíte me guía. No sé si me aprecio pero sí me aprecio. No sé si me aprecio, sí me aprecio. Yo tengo cara, yo. Pero no señor, no señor, ì mítivo, sí me aprecio. Me aprecio. ì ¿No señoría? ì ¿No? Me aprecio. Nú. ¿No sé si me aprecio, ¿no? Sí, ¿no están? Sí, yo no sé si me aprecio. Lo sé si me aprecio. No sé si me aprecio. Y tú no lo impide. Y tú no lo impide. No. ¡Ayúdete! 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 Pasa que lo debemos, ¿no? Luis, ¿verdadamente lo impide? Ya me la impide. Ayúdete! ¡Yo no puedo decirlo. Me puedo decirlo pero me muerto. . lo que me cien me lo que me cien lo que hace su actuaris no te cien mi casa ni si, mi casa, me cien me cien ¿qué es que me cien? ya, mismo yo me cien es que me cien tu escucha la charla si tu escucha la charla si, tu escucha la charla me cien en la charla la charla Oh, mami, no me siento el tiempo. Malik, Malik, Malik. ¿Soy llamar a mí? ¡Lulot! ¡Bukan! ¿Tres siapa? ¡Saya citarme, ¿Gaib? ¿Tres lo que pasa? ¡Saya sabía que hay más problemas. ¿Cómo se sabe? ¡Sámoslo en CCTV, no me sé, ¿sámoslo en qué? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés? Ya lo que me preguntan, ¿sumoha gente no piensa? ¿Has dicho que piensa que yo piensa? Si, si querés caray un barato grande en una small caja. Si suminan barato, vas a ser un barato. ¡Ah! 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 ¡Begitu cintanya, Pi! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ya? ¿Mane? ¿Muukin? ¿Orang belawan merem ngimpi? Ya, lo norak banget. Ceritainya jelas. Nih, lo ngomong dah ma dia. Uduh segan ngomongnya dia. Nih, gue ceritain lo biar jelasnya jelas-jelas ya. Ya, hilang lama amat lo. Pada waktu itu dia ngimpi. Tidur ke malem nih. Ah, bener tuh. Pas, pas. Ngimpi. Dia sekeluarga piknik naik mobil. Nih, ke Bandung. Salah kapitan itu. Aduh. Salah kapitan itu. Akhirnya di tengah jalan, mobilnya pecah ban. Duh. Lo jangan dengerin salah. Bukan itu mimpinya. Ya, begini, begini. Ngimpi itu kan bunganya tidur. Ya, jadi belum tentu ada kebenerannya begitu. Biasanya ngimpi orang tua itu bener semuanya. Jarang yang salah. Bener.